Los 10 mejores terceras bases para este 2022 Número 10. Chris Bryant Bryant se recuperó muy bien de una pésima exhibición durante la temporada 2020 acortada por la pandemia Volviendo a la producción de calibre en una temporada que dividió entre los cachorros de Chicago y los gigantes de San Francisco Bateó para 265 con 25 honrones y 73 impulsadas Número 9. Joan Moncada Viene de una campaña 2021 en la que estableció nuevos récords personales en términos de bases por bolas y porcentaje de envasarse En 2021 batió para 263 con 14 honrones y 61 impulsadas Si Moncada puede impulsar carreras como lo hizo en 2019 será candidato al jugador más valioso este 2022 Número 8. Anthony Rendón Después de terminar sexto entre todos los jugadores en Watt durante la temporada 2020 Una serie de lesiones en la parte inferior del cuerpo limitaron a Rendón a solo 58 juegos en su segunda temporada con los angelinos Cuando está saludable Rendón es uno de los mejores bateadores Número 7. Josh Donaldson Es un tipo excelente al bate, controla la zona de strike y tiene capacidad de poder para sacar la pelota Ha sido un defensor de gran nivel como tercera base Obviamente no es un olagarenado, pero no está mal Sus métricas lucen un poco mejor que las de George Shedder Número 6. Alex Breckman Solo jugó 91 juegos en 2021 debido a una distensión en el cuádriceps izquierdo Aún con solo 27 años debería estar a la altura de sus poderes La mayoría de predicciones apuntan a que podría conectar 25 más honrones con estadísticas y proporciones sólidas Número 5. Manny Machado A pesar de no ser el mismo que era cuando tenía poco más de 20 años Con los Orioles de Baltimore sigue siendo uno de los antesalistas más completos y jugadores versátiles del béisbol En 2021 bateó para 278, conectó 28 honrones e impulsó 106 carreras Su OPS fue de 836 Número 4. Nolan Arenado Arenado está en comparación con Mike Smith, Brock Robinson y Scott Rowling Como uno de los mejores defensores de la esquina caliente Vio una pequeña caída en sus números ofensivos luego de salir de Colorado Pero es difícil no estar encantado con un jugador que es el mejor filiador Y batea más de 30 honrones consistentemente En 2021 conectó 34, impulsó 105 carreras y tuvo promedio de 255 Número 3. Austin Riley Viene de una gran temporada con los Bravos Con 33 honrones y 107 carreras impulsadas Registrando un OPS apenas por debajo de 900 Se ganó un bate de plata en 2021 y terminó séptimo en la votación al MVP Quizás lo más impresionante es que Riley pasó de ser un lastre defensivo en 2020 A liderar a todos los tercera bases con 13 carreras defensivas salvadas en 2021 Número 2. Rafael Devers Devers no compitió por el guante de oro Pero después de un 2020 decepcionante Se reafirmó como uno de los jugadores ofensivos más temidos del baseball En 2021 bateó para 279, conectó 38 honrones e impulsó 113 carreras Su OPS fue de 890 Fue seleccionado al juego de estrellas por primera vez en 2021 Al mismo tiempo que ganó su primer bate de plata Número 1. José Ramírez Silenciosamente Ramírez continúa construyendo un currículum para el Salón de la Fama El dos veces subcampeón del MVP de la Liga Americana Terminó 3-0 solo detrás de Guerrero Junior y Marcuseña En términos de Watt en el circuito Terminó el 2021 pateando para 266 con 36 honrones y 103 impulsadas Se robó 27 bases y su OPS fue de 893